Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht Su vestirpe proviene de los caras, la cultura preincaica que dominó tierras y mares del sur, desde la pequeña y grande Bahía de Caraques. Bahía fue su cuna y es su sombra para hallar el sosiego al que corre sediento de cada herida que le propina su más grande y despiadado amor, el periodismo. No fue precisamente su vocación de juventud, de hecho afincado en Quito fue a la universidad a estudiar leyes, quería ser abogado e iba a trabajar como recepcionista de un hotel para pagar sus estudios, solo que le exigieron un sacrificio demasiado grande, cortarse su enorme cabellera. Fue cuando lo descubrió Blasco Peña Herrera Padilla y lo hizo reportero de Canal 8 de Quito. Allí nacería el periodista Carlos Vera Rodríguez, era 1973, tenía 19 años. Va a llevar hasta ustedes nuevos detalles de lo que está ocurriendo en torno al Consejo de Guerra. Muy pronto el país iba a percibir su estilo, frontal, directo, irreverente. Esto fue todo lo que pudimos durar el secretario de Estado norteamericano Alfonso. Ha sido muy esquivo y visivo. Tengo la impresión de que ha sido muy parco. Es incontrastable e irreversible. Podemos decir que es el principio de una vida armónica entre civiles y militares, cada una de sus funciones cumpliéndolas efectivas y cabalmente. La dictadura de entonces no le significaría un obstáculo, ni la resistencia a la prensa que, en el exilio, guardaba el cinco veces presidente José María Velasco Ibarra. Su entrevista en Buenos Aires en 1979, publicada íntegra en Vistazo, le merecería un gran reconocimiento nacional, al igual que su testimonio del retorno del líder a enterrar a su mujer y a esperar su propia muerte. Mi proyecto actual, señor, es consagrarme a mi vida privada, esperando morir por tu. Pero se acompañó a este sepulcro, asistió también al nacimiento político de otros líderes. Jaime Roldós lo distinguió entre los periodistas. A Osvaldo Hurtado le señalaría errores y aciertos. A través de CFP usted ha logrado un gran triunfo en el país. Mas su templa y resistencia serían puestos a prueba durante el gobierno de León Febrez Cordero. A los pocos meses de gestión fue investigado, señalado, perseguido. Carlos Vera fue incluso acusado de ser parte de Alfaro Vive Carajo. Su casa fue allanada, su mujer y sus hijos atemorizados. Fue tal la presión del poder que su empleador de entonces, Canal 10 de televisión, lo puso fuera del aire. Lejos del único amor al que le ha sido fiel el periodismo, estuvo dos años prácticamente sobreviviendo con una productora de televisión casi clandestina. Eran tiempos difíciles. Estaba casado con Milagros Riva de Neira y tenía a sus dos primeros hijos. Mas la televisión le abriría las puertas de nuevo y regresaría al periodismo, aunque sin encontrar estabilidad en los medios donde intentó asentarse. Fue entonces que ante la sorpresa y crítica de muchos, dio un paso al costado involucrándose en política. A fines de 1991, Vera se convierte en asesor de Sixto Durán Ballén. Lo acompaña hasta su triunfo electoral y es nombrado ministro de turismo, tras la muerte de su amigo, el insigne periodista manavita, Pedro Zambrano Izaguirre. Mas dentro del gobierno ya tenía levantada una resistencia por parte del vicepresidente Alberto Tajik. Sus diferencias marcaron su retirada y el distanciamiento con el propio Durán Ballén. Vendrían otras asesorías políticas y después una nueva temporada fuera del país como funcionario internacional, representando al Ecuador ante el BID durante el gobierno de Tarabucarán entre 1996 y 1997. Ya era padre de cuatro hijos y estaba por segunda vez divorciado. Usted es candidato al infierno. Perdón, usted es candidato al infierno. No, no soy candidato, ya estoy en el infierno. Pero el plazo para volver a los suyos se cumplió y regresó en el 2001 al medio que fue su génesis, evidenciando su madurez periodística. Grandes entrevistas a grandes personajes y no tan grandes, incluso pequeños. Fue señalado como corresponsable de la caída de Yamil Maguat tras la crisis bancaria. Un presidente derrocado está derrocado. Su voz en pero jamás permitió olvidar el cruel salvataje bancario. Refundaremos una república. Que evidencian la claudicación creciente del gobierno. Crítico de los gobiernos que sucedieron estuvo en la mira del régimen de sociedad patriótica, cuando fustigó su concentración de poderes. Creo que no hay que calificar de otra manera, sino forajido. Al final, se volvió un forajido más en las calles para que el régimen de Lucio Gutiérrez llegara a su fin. ¡Llucio fuera! ¡Llucio fuera! Sus detractores han dicho que Vera se convirtió en antagonista de mandatarios. Pero su periodismo comprometido ha dejado atrás cualquier sombra de irrespeto a la verdad y la democracia. Su palabra, mejor dicho, sus asesores, que son los que gobiernan el país. 30 segundos, 15 segundos. Carlos, muchas gracias a usted y a Coavisa. Ha sido de los medios más objetivos y se lo dio de corazón y con toda sinceridad. Carlos, muchas gracias a usted y a Coavisa. Ha sido de los medios más objetivos y se lo dio de corazón y con toda sinceridad. Aunque son muchos los que creen que Carlos Vera enfiló al poder al presidente Rafael Correa, pocos dudan hoy que él sea el más visible crítico fustigador del régimen. Vale recordar que ya el año pasado evidenciamos aquí lo lleno de pelucones que está su administración cuando reiteraba que su lucha es contra quienes además no viven en Guayaquil. Un riesgo inmenso en un gobierno que amenaza convertirse en tiranía y donde todo oponente es insultado, atacado, ridiculizado. Carlitos Vera se puede lanzar para candidato de Binomio Jorge Ortiz y de Jefe de Campaña Emilio Palacio. El partido de los pitufos. Por sus ademanes y sonrisita. A él le queda bien el papel de la pitufina, en cambio. Carlos Vera es el más visible de los periodistas que no se dejan vencer. Y aún consciente del poder que enfrenta, él denuncia, responde, critica y demanda, exigiendo respeto a la libertad de expresión como esencia de la democracia. No callar y vencer el miedo le significa un desafío enorme, un sendero de obstáculos inmensos. Pero este hombre de gran estatura moral, de manos encallecidas y mirada profunda, no se amilana ni se esconde. ¿Acaso es porque tiene la fuerza de la verdad y en sus venas corre la sangre de los caras, jamás vencidos, jamás sometidos? Tania Tinoco. ¿Y qué hicieron ustedes en México, Joaquín, almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español? La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Le recuerdo que nos vemos en vivo, Consejo de Tolerancia, el domingo. Si todos ustedes no callan y vencen el miedo para que ser cobarde no valga la pena y ser valiente no salga tan caro. 6, 5, 4, 3, 2, hasta entonces.